Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver todos los desafíos de la semana número 8 que ha traído por fin los coches, pero antes os recuerdo que podéis apoyar el canal dejando un buen like en los vídeos para que la comunidad siga creciendo y lleguemos cada vez a más gente. Y ahora sí, directamente, vamos con el vídeo. Voy a enseñaros cómo completar la misión de registra 7 cajas de munición en alberca adormecida súper rápido y lo primero que os recomiendo es que caigáis en el edificio este en el que yo estoy. Que sería justo el que tenemos aquí en esta zona, porque primero por dos cosas. La primera es porque todo el mundo va a caer en este edificio o en este que son los más grandes y van a ir como locos ahí pensando que hay más cajas de munición. Y la segunda es que nos pide 7 cajas y solo en este edificio ya tenemos 9. Así que os voy a enseñar rápido dónde están todas y algunas más que tenemos el edificio enfrente, que tenemos otras 4 y alguna más así por si os falta alguna porque la ha cogido alguien o lo que sea, sepáis dónde está y vayáis directamente a ese sitio. Así que la primera caja la tendríamos justo aquí en el tejado, en la esquina, y ahora lo que vamos a hacer es ir bajando y os enseño dónde están las siguientes. Bajamos por aquí. Ahora vamos a venir directamente a esta habitación pequeña que tenemos y tenemos otra caja de munición en la estantería, ya llevaríamos dos. Y desde aquí ya seguimos bajando a la parte de abajo. Vamos por aquí y tenemos otra dentro del ascensor. Aquí tenemos la tercera, ahora entramos en esta habitación y tenemos una caja de munición justo aquí al lado del armario y si entramos en el baño tenemos otra al lado de la bañera. Ahora pasamos por esta parte, vamos a seguir por aquí y aquí ya no tenemos ninguna, vamos directamente a la siguiente planta. En la siguiente planta lo que vamos a hacer es venir por aquí donde está el piano. Si os está gustando el vídeo os pido por favor que le deis a like y que os suscribáis porque es un gesto que a mí me ayuda muchísimo. Aquí tenemos otra que está justo al lado de los dos sofás y tenemos más cajas por aquí así que vamos a seguir por la parte del bar, vamos por aquí, lo acercamos hasta la esquina y aquí tenemos otra caja de munición más y ahora vamos a la parte de abajo. Vamos a bajar por la escalera rápido, por aquí y tenemos otra caja de munición que estaría justo aquí en esta esquina del sótano y con esto ya llevaríamos nueve cajas así que podríamos pasar directamente ya a la siguiente casa. Si nos ha faltado alguna vamos a la siguiente casa que os recomiendo venir a esta de aquí que está súper cerca y tenemos otras cuantas y vamos a entrar por la parte de abajo. Vamos por aquí rápido, entramos y tenemos una debajo de esta escalera. Aquí se ve la caja de munición que la tenemos ahí y la otra la tendríamos debajo de la escalera, esta de aquí. Ahora tenemos más cajas, si subimos por aquí, vamos para arriba, venga subimos esta escalera y seguimos por aquí, seguimos subiendo y tenemos otra encima de la estantería y si seguimos subiendo todavía la parte de arriba vamos a tener otra caja más. Con esto ya llevaríamos un montón de cajas pero si todavía os faltan podemos venir por aquí y una caja que seguro que nadie va a coger porque todo el mundo, como os digo, va a ir a los edificios grandes. Lo mejor es que os vengáis directamente si os falta una sola a esta caseta y dentro de la caseta tenemos otra caja de munición y si queréis alguna más aquí tenéis una súper cerca que os venís por aquí, entráis por la parte de abajo y aquí a la derecha hay otra caja. Lo más seguro es que podáis hacer el desafío una vez y no con caer un par de veces. Ya os enseño a dónde podéis encontrar 14 cajas o 13 muy rápido así que os recomiendo ir directamente a la casa esta que tenemos aquí y no vengáis al edificio central porque ahí vais todo el mundo y aquí va a pasar lo mismo, va a caer todo el mundo ahí en esa zona así que ir al edificio si no las completáis todas ahí, venís aquí que tenéis otras cuatro y si os falta alguna cogéis esta o esta de aquí. Pero solo con el primero si podéis lootearlo solo o sois rápido aunque haya más gente, tenéis nueve cajas así que podéis completarlo. Y con esto ya tendríamos la misión entera. Si no queréis perderos los nuevos desafíos o cualquier cosa nueva que salga sobre el juego activad la campanita para recibir las notificaciones ya que cada vez que sale algo nuevo subo un vídeo explicándolo en el canal. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre ya sabéis no olvidéis darle a like, suscribiros, compartidlo con vuestro amigo y nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!